Viernes 18 de febrero 2022 Nueva entrada de sebo en pescador y en yopesco.e Entramos sobre todo en pescador, en dos hermanas Fijaros que muergo Navajita Tita XXL Tita grande Bien criada, hermosa, fresca Apuñado Un nuevo producto que vamos a empezar a trabajar Canuto o miñoca de huelva A muy buen precio Y espabilando que este gusano va a dar leña, ¿vale? Americano del normal Tita Vivi, que de Vivi tiene poco, pero bueno Una rosca muy guapa Y coreano jumbo Además tenemos coreano normal Tenemos soco y re de pulpo Seguimos Dieciocho del dó del 22 Muergo Tita grande Miñoca o canutillo de huelva Espectacular Americano Tita Vivi Coreano jumbo Coreano normal Y rosca Reserva al 696-08-773 Pescador, dos hermanas Bio Coreano A B A B B A A B B A